hola bienvenidos a otro miércoles de innovación estamos junto con ricardo arias de obleas la original cómo estás ricardo muy bien muy bien gracias a dios oye muchas gracias por venir excelente y estuviados de tener este maravilloso producto que tienes y cuéntanos un poquito de la idea de la oblea más dulce de leche de dónde nace cómo 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 aparece este negocio dentro de tu vida oblea es la original como tal básicamente nace de la necesidad en algún momento tuve necesidad de un ingreso adicional y la historia es bien interesante porque yo la conozco de pequeño en Chitré había una persona que elaboraba obleas y siempre me gustaron mucho pero esta persona desapareció y cuando mi hija nació encontré un lugar en donde vendían obleas y la comencé después a llevar a que comiera oblea y al principio era todo muy bueno pero con el pasar del tiempo luego había que hacer una fila de cinco minutos diez minutos en cuestión de meses ya eran 30 minutos para comer una oblea y comencé a ver que ese producto puede que tuviera algún potencial ¿Hace cuántos años? cuando yo la conocí en Chitré estamos hablando de más de 30 años pero luego mi hija está hablando hace posiblemente 10-12 años hace 10-12 años posiblemente y viste ahí una oportunidad y dijiste bueno una oportunidad entonces claro como tenía una necesidad de un ingreso adicional yo toda la vida me ha gustado mucho lo que son los emprendimientos y los negocios y dije esto puede tener algo de potencial y comencé con una máquina manual a hacer pruebas a investigar a ver cómo funcionaba el proceso de elaboración y demás y me fui involucrando me fui involucrando porque fui viendo que había mucha aceptación del producto en Panamá o sea el vender obleas nació como un recuerdo de niño y se convirtió a una idea de negocio que te funcionó exacto y arrancaste en tu casa que arranque mi casa haciendo obleas una oblea por minuto con una plancha manual quemándome porque eso quema mucho toma mucha electricidad pero la aceptación y la respuesta de las personas siempre era tan positiva que vi que había potencial entonces viajé a colombia conocí personas allá conocí una persona un ingeniero que elabora equipos para el proceso de producción de forma industrial vila que allá en colombia y fábricas enteras de obleas como decir en panamá pascual grandes fábricas de galletas y se mueve toda una economía alrededor del producto de hecho conocí personas que decían ricardo yo he enviado a mis hijos a la escuela vendiendo obleas en la calle el sustento a mi casa yo lo llevo vendiendo entonces yo dije puedo hacer negocio con esto y puedo poner dinero en manos de la economía informal que es de donde pues yo vengo y es una situación de ganar para la gente en nuestro país oye y esto finalmente fuiste viste tenías tenías una oportunidad de ese recuerdo de niño de tener la oblea y dijiste voy a investigar más te fuiste a colombia investigaste y te lanzaste a generar obleas acá en panamá no hay muchos no hay eres creo que la única oblea que se conoce sí en efecto somos la primera y única fábrica de oblea no artesanal en el país y fue bien interesante porque la inversión que había que hacer para llevar para llevar el proyecto a los niveles que yo quería era muy grande y al no tener capital y no encontrar de ninguna forma ningún tipo de ayuda hubo que hacer mucho sacrificio y desde el momento en que yo tomé la decisión de hacer el proyecto hasta que se inició la fabricación de toda la maquinaria pasaron posiblemente entre cuatro y cinco años en donde estuve pues trabajando extra ahorrando buscando fondos de algún lado porque no los tenía y luego que se consiguieron los fondos entonces se tomó la decisión y se invirtió que es muy muy interesante porque enviar dinero al extranjero a personas que uno no conoce o sea conseguiste los fondos afuera no los trabajé yo mismo pero había que enviar el dinero a otro país a hacer la máquina a hacer la máquina y que me le iban a entregar en un año entonces tuve mucho miedo hasta que no había la maquinaria puesta en panamá siempre tuve el temor de que me fuera de que te fuera al estafar o algo fue mucho dinero el que se envió y en ese sentido te consideras innovador dentro de este campo de la comida del consumo masivo de este producto bueno partiendo de la premisa de que somos la única fábrica de oleares en panamá pienso yo que sí pienso que sí siempre me gustó de pequeño las cosas nuevas buscar formas alternativas encontraste un hueco de productos quizás para porque finalmente si definitivamente es la única yo yo soy de ecuador no 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 se consume tanta olea como en colombia o en medezuela pero finalmente que es un producto riquísimo y que definitivamente este hecho de que haberte lanzado al vacío sacar un producto me parece fantástico oye y y en ese sentido te arriesgaste esa primera vez y luego ya en este periodo que que desde que compraste esa máquina a la fecha cuánto tiempo llevas e iniciamos operaciones en 2017 posiblemente junio del 2017 o sea que el próximo uno y cumplimos cuatro años ha sido un cambio industrial si cuántas obleas pasamos de como le comentaba con una plancha manual de hacer una oblea por minuto podemos hacer ahorita cerca de 700 obleas por hora en una máquina que ocupa sólo un operador para sacar las obleas y ya la hace todo automáticamente otro operador para empacarlas llevar a cabo el proceso de selección y demás entonces es un proceso bastante eficiente lo que nos ha permitido llevar esto al nivel que lo estamos llevando ahora en este momento y qué bueno y dentro de este de estos cuatro últimos años yo imagino que el tema de la pandemia fue un momento de otra vez lanzarse al vacío e innovar qué hiciste y cómo cómo reaccionaste ante la pandemia fue muy difícil porque al inicio la idea original del proyecto era no vender dentro de las cadenas de supermercados regulares porque para mí como fábrica era irrelevante si lo vendía una persona o si lo vendría una gran cadena de supermercados entonces yo quería que el producto se comercializará a través de vendedores informales como se hace en otros países y al no haber otra fuente de dobleas en panamá yo podía pues básicamente que llevar eso de esa manera y crear empleo y crear empleo y crear un sustento para otras personas y estaba sucediendo tengo testimonios de personas que pues sin mayores estudios sin documentos en el país están llevando a cabo la actividad vendiendo en lugares de mucho donde circulan muchas personas y estaban haciendo una cantidad importante de dinero pero ya había vendedores en el costo y en amador en diferentes plazas pero si estaban haciendo negocios aprendiendo la una 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 en la calle preparada pero con la movilidad restringida y lo que pensamos que iba a ser algo temporal extendiéndose día tras día y sin un panorama claro de qué iba a suceder nos tocó acelerar pues los esfuerzos de ver cómo introducíamos esto o cómo lo colocamos en otros puntos de venta para llegar al consumidor final porque no era posible lo único que estaba abierto los supermercados supermercados entonces retomamos los esfuerzos que habíamos comenzado anteriormente por elaborar un empaque una manera de adaptar la línea de producción para optimizar los procesos y poder sacar el producto hacia los supermercados lanzamos un servicio de entrega de domicilio muy eficiente donde estás ubicado la fábrica está en los pueblos ok entonces bastante céntrico o sea puedes abarcar gran parte de la ciudad no teóricamente pero pero nuestros mayores consumidores durante estos primeros años han sido un mercado prácticamente cautivo que tenemos de venezolanos y colombianos que reciben en el país donde este producto es muy tradicional y consumo casi que diario entonces son nuestros principales consumidores y ellos se encuentran hacia el centro de la ciudad a san francisco directo correcto y nos tocó buscar la manera de llevar el producto hasta allá entonces nos asociamos con otra empresa que ya estaba trabajando con plataformas tipo para plataformas tecnológicas y desarrollamos un sistema mediante el cual una persona podría ordenar por whatsapp un combo de oleas y dulce de leche al equipe y recibirlo en menos de 60 minutos oye que chévere o sea dijiste dentro de la pandemia me acelero mi desarrollo de empaque y de proceso para entrar al supermercado porque para la gente que no sabe que emprendedores pues tú para entrar al supermercado tienes que certificarte tienes que cuadrar ciertas cosas de reglamentos de supermercado vigencias y por otro lado abriste un canal directo a consumidor llevándolo con delivery a través de canales digitales así es y actualmente este tipo de canales o este tipo de desarrollos porque a la larga de este espacio lo que busca es extender la mano y cerrar esa brecha y que la gente no tenga tanto miedo de decir voy voy a emprender voy a hacer las pruebas de mi casa después me voy a arriesgar y quien sabe tiene suerte igual que tú decir conseguir estos proveedores que hay muchos proveedores de maquinaria que es legal y no es fácil atreverse porque uno se imagina voy a hacer dobleas y va a tener una persona haciendo dobleas una por minuto y después para hacer dos por minuto va a tener dos personas y así pero tú te lanzaste una industrialización rápida sí porque no fue un proceso tampoco improvisado obviamente yo llevé a cabo siempre me gustó la matemática y hice mis números hice la tarea de hacer una investigación estudié los márgenes posibles de ganancia que podía tener el proyecto y el nicho que teníamos y los números daban los números daban y la inversión era viable y tomé la decisión entonces de llevarlo a cabo y dentro de lo que me mencionas que estudiaste por curiosidad para porque porque formalmente carrera universitaria no tengo pero siempre fui una persona muy dada a los negocios comenzó una carrera de administración de empresa pero pues tuve que dejarla por ciertos motivos ajenos o fuerza mayor pero siempre me gustaron los negocios y es a lo que me he dedicado toda la vida de hecho hago algunas otras cosas también es la primera cosa que hago he hecho muchísimas muchas cosas y muchas han salido no también de hecho no no existe la palabra fracaso o equivocación de todo se aprende y es he tenido mucha mucho aprendizaje por no decir que las otras no han salido también que finalmente es un mensaje para pues toda la gente que nos escucha pues de un solo intento seguramente tienes que tener mucha suerte pero hay que hay que darle hay que intentarle y hay que buscar generar generar buenas ideas dimensional las claramente tener claridad de que pues esto es tu pasión desde chico prácticamente si lo puedes hacer es un producto que te te encanta no yo pienso que lo más importante y algo que hay que tener en mente en mente todo el tiempo es que es imprescindible recapitular sobre todas las cosas que uno hace y tomarse el trabajo de aprender de cada equivocación o de cada cosa que no sale como uno la planea las cosas uno sencillamente aprende formas de no hacer las cosas así de sencillo y en la medida de que uno no se rinda y que siempre sigue echando hacia adelante y buscando y haciendo las cosas es una cuestión de número y tarde o temprano algo de lo que uno haga va a tener éxito y pienso yo que que parte de lo que ha sucedido con el proyecto de las oleas tiene que ver en gran medida con todo el aprendizaje de las otras cosas que he hecho que no salieron tan bien y es que se dice aquí en pañamá también y aquí y aquí y aquí y aquí o sea como que la fuerza como el de son como la terquedad yo es la palabra terquedad es poco proactiva yo prefiero persistencia perseverante perseverante o sea es que le meta a una potencia oye pues nos ha encantado tener aquí la idea de este espacio como te digo es comunicar un poco la gente te conozca dónde estás vendiendo actualmente esto la oblea ya están disponibles en todos los supermercados rey en todos los supermercados ribes smith la cadena de super 99 vendelas distribuidora único iris del y gourmet y este último supermercado rey ya estará a nivel nacional todos los demás son sólo la ciudad pero ahora con el rey y la ayuda de ahí pues va a estar a nivel nacional o sea que ya no hay excusa para no adquirir oleas la oye espectacular y cómo se puede comer una oblea netamente con él viene con dulce de leche o tienes que comértela con algo más yo contrario a lo que se podría uno imaginar no soy muy dulcero no soy muy dulcero y yo me las como solas porque son son buenas tiene un sabor muy agradable así solo con arequipe es lo estándar una hoja de olea arequipe otra olea y una delicia pero a mí que me gusta un poco menos el dulce uno le agrega jalea de mora que tiene cierto grado de acidez y hace un balance que es delicioso otros países como colombia se come con otro tipo de jaleas con queso rallado son muchas cosas realmente y de hecho hace me parece que se va con todo y realmente es un producto buenísimo y muchas gracias por venir y algún mensaje que quieres darles a los emprendedores a los empresarios para que se animen a invertir en este tipo de negocios o para que la gente se anime a inventar y atreverse a salir a hacer cosas desde su casa vía un medio digital o qué tipo nos puedes dar así como bueno primero gracias a ustedes por el espacio definitivamente que es algo que ocupamos todos los emprendedores mucha falta hace la ayuda que ustedes otorgan y si fuera a dar un consejo yo diría que que toca meterle ganas y hacer las cosas porque no es fácil no es fácil acceder a financiamientos por parte pues de los bancos entidades privadas de hecho yo no pude tuve que ahorrar mucho tiempo y mucho sacrificio para reunir el capital que hizo falta y no se desanime cada vez que uno hace algo y no funciona como uno lo esperaba siempre hay algo que rescatar de eso y aprender aprender y seguir adelante hasta que alguna idea funcione y tenga el éxito que esperamos no rendirse es lo más importante qué chévere qué bueno y eso es fundamental oye muchas gracias nuevamente gracias a ustedes por el espacio un saludo